¿Pero quién puede ser la boba que está enamorada de Armando? ¿Quién es la tonta que se atreve a escribirle carticas de amor a mi novio? ¿Quién? No sé, Marce, pero Armando se veía muy contentico con ese diario en sus manos. Yo creo que te lo van a quitar. ¿Estás loca, Patricia? Armando es mío y nadie me lo quita.